Yo hago el contorno, ¿vale? Y tú pintas el fondo de este. ¿Es de color? No, de negro. ¿Vale? Hugo es un niño de 7 años que vive en Brión y pasado diciembre fue diagnosticado con la enfermedad de DENT. Y bueno, a raíz del diagnóstico nos pusimos en contacto con la asociación ASDENT, que son los que llevan varios años ya financiando una investigación privada en el Valdebrón y en Tenerife para conseguir una solución a esta enfermedad. Nos pusimos en contacto con ellos y a raíz de eso empezamos a pensar en ayudarles a financiar esta investigación y ahí fue donde nace ARD for DENT. ASDENT es una asociación que la fundó Eva Jiménez en Barcelona, a raíz del diagnóstico de su hijo Nacho, que tiene la misma enfermedad que Hugo, evidentemente, la enfermedad de DENT, y es una mutación en el cromosoma X que afecta fundamentalmente a los riñones. Entonces, bueno, nos pusimos en contacto con ella para ayudarle con la financiación de esta investigación y bueno, el proyecto de ARD for DENT, el hecho de plasmarlo en unas camisetas para venderlas y conseguir fondos para la investigación, lo que pensamos fue en pedir colaboración a personas que nos pudiesen ayudar con su visibilidad y tenemos el apoyo ahora mismo de Tauriñán, de Tristan Ulloa, de Fernando Romay, de Camila Bosa y Antonio Resines, por ejemplo, y Antonio Resines incluso se prestó a ser padrino de este proyecto de Hugo y estamos súper agradecidos a todos ellos por el apoyo que estamos recibiendo, la verdad. Y estas camisetas, también me gustaría decir que estamos súper agradecidos a la empresa Ray Centolo, están a la venta en la web de raycentolo.es, ahí es donde se pueden comprar y son por ciencias solidarias y el importe íntegro de las camisetas va destinado a la cuenta que la asociación ARDENT tiene en el Valdebron para la investigación. Muy bien, ahora voy a poner esta parte. Es esta camiseta diseñada partiendo de uno de los cuadros de Hugo, pero ARDENT pretende ser, o queremos, o es la idea nuestra, que sea un proyecto artístico global, aparte de lógicamente solidario. La idea nuestra es generar una serie de trabajos partiendo de Hugo, de su creatividad y con diversas colaboraciones, que seguimos trabajando en más cosas y constituir una exposición itinerante por muchos lugares, tanto de Galicia como de España y ojalá que del extranjero, un poco para dar visibilidad al problema que tiene nuestro hijo, a la enfermedad de EDEN y así, lógicamente, ayudar en su financiación y en la investigación que se está llevando a cabo. Y ahora, cuidado con esas manos, no toques la camiseta, ¿vale? Ahora hay que dejar que seque, cuando seque, no ves que quedan partes que... Y en la web de asdent.es hay otras vías de colaboración, la gente puede hacerse socia, tenemos abierta una campaña de tapones en toda España, dejando los tapones en Nácex, en cualquier Nácex de España van a Barcelona y van para la asociación Asdent, y todo lo recopilado con los tapones también es para la financiación de esta investigación. Bueno, realmente es este, ¿no? Estas son las dos...